Por esas ganas de querer siempre mejorar, de salir adelante, sentir que estamos siendo productivos y querer avanzar haciendo las cosas bien, nos estamos llenando de mucho trabajo, de una cantidad inmensa de tareas, de objetivos, de metas e infinidad de proyectos que nos han llevado a crear una presión, un desafío en nosotros, que terminaron como resultado guiándonos a un extremo que no es para nada productivo. Es todo lo contrario, nos ha llevado a sobrepensar cada decisión y detalle, enredarnos en nuestras propias ideas, saturarnos con tareas interminables, sentirnos ansiosos e incapaces de actuar, llenarnos de una profunda impotencia, al no poder cumplir con todo y algo peor, desistir y abandonar el proyecto. En pocas palabras, por querer mejorar y lograr más, nos llenamos de mucho trabajo, porque pensamos que así lograremos más, pero por resultado, termina siendo contraproducente, terminamos esnublando nuestra mente, perdemos la claridad mental. Vamos a hablar con un ejemplo, Gabriel es un hombre muy dedicado a su trabajo, siempre ha tenido la ambición de sobresalir y tener una mejor estabilidad económica, por eso, para lograrlo, se propuso crear una fuente de ingreso extra a la de su trabajo, ya que esto le permite fortalecer su músculo financiero. Su plan para lograrlo lo ha llevado a asumir cada vez más responsabilidades. Su lista de tareas diarias es interminable, creaba una rutina donde se proponía hacer mil cosas al día, desde trabajar en su proyecto de emprendimiento, y a menudo se queda hasta tarde en la oficina tratando de terminar todo. Se propuso hacer mil cosas, convencido de que esta es la mejor manera de crecer y avanzar. Sin embargo, con el tiempo, Gabriel comenzó a notar algunos efectos negativos. Se sentía constantemente ansioso y abrumado. Sus noches estaban llenas de insomnio debido al sobrepensamiento, y su productividad disminuía a pesar de trabajar más horas. Incluso, sus relaciones personales comenzaron a sufrir, ya que siempre estaba preocupado por el trabajo. Cada día se cansaba, se estresaba y se saturaba más, y por consecuencia, cada vez más estaba siendo menos productivo, que terminó desistiendo de todo. Moraleja, la productividad, no se alcanza trabajando más, el exceso de trabajo solo te saturará, y hará que pierdas tu claridad mental. Caballeros, soy consciente de que nos gusta trabajar mucho para salir adelante, pero estamos olvidando algo muy importante, tener claridad mental. Por más que queremos hacer de todo, si esto no está claro, no nos va a rendir nada. Por eso, en este video, te voy a presentar algo que va a solucionar muchos problemas de productividad, de estrés y tanta saturación. Es algo muy simple, pero que estamos dejando a un lado, y es una rutina de claridad mental. Una rutina que permita que tu cerebro descanse, se tranquilice, que permita que las ideas fluyan tranquilamente y de forma natural. Cuando esto funciona al 100%, todo se vuelve mucho más fácil, todo rinde como debe ser. Y esta rutina aplica para todo lo que te dediques. Si estás estudiando, necesitas claridad mental. Si estás trabajando, necesitas claridad mental. Si estás creando una fuente de ingreso, si estás mejorando alguna habilidad, a todo lo que te dediques, necesitas la claridad mental. No puedes hacer nada sintiéndote saturado y estresado. Y si lo logras hacer, lo terminarás haciendo mal hecho y demorándote mucho. La intención es que a lo que te dediques puedas hacerlo de forma productiva, sin complicarte tanto, sin estresarte, sin hacerlo mal, sin desistir. Hacer las cosas en menor tiempo y mucho mejor, sin perder la cabeza. ¿Y cómo lo logras? Presta atención a estas cuatro herramientas. Primera herramienta, identifica tu pico de productividad. Muchas veces no somos productivos y nos estresamos por un pequeño error. Y es que no sabemos cuál es nuestro mejor momento para enfocarnos. Para tener todo a tu favor, debes conocerte muy bien. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál es la hora en la que rindes mejor? La mañana, la noche, la tarde, la madrugada. Identifica tu mejor momento probando con diferentes horarios. Un ejemplo. Me gusta mucho la escritura y antes cometía el error de escribir en la noche, después de salir del trabajo. El problema era que yo estaba cansado y no me fluía la creatividad. Quería terminar una escritura rápido, así que me quedaba hasta tarde escribiendo. Pero al final no hacía nada o lo hacía a medias, porque del cansancio no tenía inspiración. Después probé, levantándome una hora y media más temprano, antes de ir a trabajar. Todo fluía muy bien y lograba ser más productivo, terminando mis escritos mucho más rápido y con mayor calidad comparado a la noche. Antes en las noches, me quedaba tres horas tratando. Y ahora en la mañana, todo lo logro en una hora y media. No se trata de trabajar muchas horas, sino de trabajar mejor en menos horas. Me iba al trabajo tranquilo, porque ya había logrado escribir. Y en la noche, llegaba únicamente a publicar mis escritos y a descansar. Así que prueba con distintas rutinas para ver cuál es el momento donde tienes tu mejor pico de productividad. A mí me funciona en la mañana, pero a muchas personas les funciona en la noche. Hay algunos que fluyen a las 3 de la mañana, otros a las 5 de la mañana, otros en la mañana tipo 8am y otros en la tarde. A lo que te dediques. Siempre busca tu mejor momento para así tener claridad mental. Aunque tengamos un horario muy apretado, tratemos de jugar a favor, identificando nuestro pico de productividad. La mejor forma de ser productivo y tener claridad mental es brindándole un descanso a tu cuerpo. A veces queremos enfocarnos en nuestros proyectos unas 3 o 4 horas de seguidas sin parar. Pero hay momentos en los que tu cuerpo se cansa y necesita una pausa. Muchos cometemos el error de pensar. No puedo pausar, tengo que seguir, no voy a perder 15 o 20 minutos pausando. Ese tiempo me sirve para avanzar más. Yo solía pensar así. A veces, cuando tenía disponible 3 horas para trabajar en mi proyecto, quería aprovechar ese tiempo al máximo y seguía de largo. Sin embargo, no rendía mucho. Porque al pasar una hora y media, mi cerebro quería descansar un poco y las ideas dejaban de fluir. No pausaba por las ganas de ser productivo y no desperdiciar ni un minuto. El problema era que terminaba saturándome. Las ideas no fluían y acababa siendo algo de mala calidad por la prisa de terminar en 3 horas sin parar. Ahora, si tengo una sesión de 3 horas, hago una breve pausa en el momento que sienta que las ideas ya no fluyen y que me estoy distrayendo. Mi mejor momento para enfocarme es en la mañana. Así que en la pausa, aprovecho para desayunar 20 o 30 minutos tranquilamente, disfrutando del momento. Luego retomo más tranquilo y con claridad mental, porque me di una pausa. Consejos prácticos. Sesiones cortas. Si solo tienes una hora disponible, no pauses. Dale con toda la energía. Sesiones medianas. Si tienes 2 horas disponibles y ya no te estás rindiendo, haz una breve pausa de 10 minutos para darte claridad mental. Sesiones largas. Si trabajas 3 o 4 horas en tu proyecto, puedes darte una pausa de 15, 20 o 30 minutos. Sesiones extra largas. Si dedicas 8 horas a tu proyecto, no es de golpe 8 horas. Puedes dividir en 2 sesiones de 4 horas. Ejemplo, en la mañana y la tarde. Y en cada sesión, haz breves pausas cuando te canses. Eso sí, si en esas 2 o 3 o 4 horas tienes una inspiración poderosa, sigues sin pausar. No cortes tu inspiración y aprovecha ese momento. Si con esas 2 herramientas de identificar tu pico de productividad y descansar, no te fluyen las ideas y estás saturado, vamos a la siguiente herramienta, que está más enfocado en desenredar tu mente y tener claridad mental. Tercera herramienta, desenreda tu mente. Estás decidido a darle con todo a tu proyecto, pero no fluye nada. No llegan ideas, no surge nada. Te estás estresando porque pasan los minutos y no surge tu inspiración. Estás desperdiciando tu tiempo. Luego al final de tu sesión, quedas frustrado y enredado porque no hiciste nada. Y además, terminaste saturado. Eso es totalmente normal. A mucho nos pasa. Pero cuando te vuelva a pasar esto, vas a hacer lo siguiente en 4 pasos. Primer paso. Para y deja de forzar. Pierde tu sesión de trabajo. No importa si lo pierdes. Total, igual lo vas a perder si tratas de forzar. Si las ideas no fluyan. No te mates la cabeza tratando. Lo único que harás es estresarte o hacer las cosas mal. Pero cuando paras, tampoco te vas a quedar ahí tirado lamentándote y sintiendo que no sirves para eso. No, vamos a ir. Es al siguiente paso. Segundo paso. Relájate. Date una ducha con agua caliente o fría, lo que sea. Pero hazlo tranquilo y sin prisa. Esto te va a servir para ayudarte a relajar y dejar tanto estrés acumulado. Si recién te habías duchado, entonces omite este punto y vamos directamente al siguiente paso. Tercer paso. Sal a caminar. Organízate. Ponte ropa que te guste. Que sea cómoda. Y sal a caminar por lo menos 1 o 30 minutos al menos. Pero sin prisa. Muchas personas subestiman el poder y el beneficio que conlleva hacer caminatas. En serio, es demasiado revitalizador y te ayuda a dar una claridad mental tremenda. Mientras caminas, tu cerebro empieza a desenredarse de tantos pensamientos y las ideas empiezan a tener forma. Cuarto paso. Anota tus ideas. Si en la caminata empiezan a surgir las ideas, anótalas en tu celular o lleva una agenda y cuando puedas, escríbelas. Escríbalas como te surja la idea en ese preciso momento. Después las acomodas en tu sesión de enfoque. Un ejemplo. Para hacer este video, me surgió la idea en una caminata a un parque. Yo pensaba, fomento mucho no perseguir mujeres y mejor enfocarse en nuestros proyectos. Pero, ¿por qué no escribo algo fomentando la parte de cómo lograr enfocarse? No simplemente decir, enfócate y ya. De inmediato que surgió esa idea, la anoté en el celular para que no se perdiera. Creo que puse algo así como, cómo enfocarse y ser más productivo. Luego, al otro día, en mi sesión de escritura, analicé la idea y llegué a la conclusión de hablar sobre este tema. Incluso si no estás haciendo una caminata, si surge una idea, anótala cuando puedas. Así sea una idea tonta, una idea simple, una idea que no tiene pies ni cabeza. No importa. Cuando estés en tu sesión, ya la organizarás. Pero lo ideal es que cuando llegues a tu sesión de trabajo, ya tengas ideas para ir directamente a trabajarlas. Muchas veces nos saturamos porque estamos totalmente en blanco. No sabemos ni qué queremos. No sabemos qué hacer. Pero revisando tus lluvias de ideas, vas a tener varios caminos para elegir. Para concluir este punto, la intención es que no hagamos las cosas por hacer. La intención es que hagamos algo que en realidad nos guste. Que nos deje bien tranquilos y satisfechos. Si estás estresado y no fluyen las ideas, no te pongas a forzar porque no harás nada. Y lo poco que harás estará mal hecho. Mejor para, dúchate, orgánizate y sal a caminar. Deja que las ideas fluyan y anótalas. Ya mañana o más tarde, cuando estás calmado, te enfocas en trabajar esas ideas. De esta forma vas a poder siempre desenredar tu mente. Cuarta y última herramienta, haz un análisis y aplica una estrategia a final de mes. El peor error que muchos cometen con sus proyectos es navegar a la deriva sin un norte. En pocas palabras, no tener un plan establecido, una estrategia. Eso los lleva a estar improvisando constantemente. A improvisar a veces estresa y satura. La improvisación depende mucho de tu estado de ánimo. Si estás mal, no vas a fluir muy bien y terminarás haciendo algo que no te gusta. Tener un plan te da claridad mental. Por eso te recomiendo siempre, antes de iniciar un nuevo mes, planificar qué estrategias quieres seguir. Pero analiza cómo va tu progreso primero. Qué es lo que está funcionando y qué es lo que no te está funcionando. Si todo salió bien este mes, pues implementa unos cambios simples y sigue con la misma estrategia. Si no te funcionó nada, es hora de informarte mejor y crear una nueva estrategia. Y lo mismo, antes de llegar a final de mes, ve anotando una lluvia de ideas. Ejemplo, antes estaba navegando a la deriva en este proyecto. No sabía para dónde quería ir, ni analizaba nada. Ahora estoy empezando a implementar una estrategia a final de mes. Para este mes de junio, lo que hice fue publicar un calendario de contenido para la membresía y YouTube. En ese calendario ya tengo establecido cómo voy a trabajar en el mes. Ahora simplemente me dedico en los días a seguir el plan creado y publicando el contenido en el momento establecido. Mientras tanto, en mis caminatas voy anotando nuevas ideas. A todo lo que te dediques, implementa una estrategia a final de mes. Si deseas ganar músculo, debes analizar cómo te fue en el mes y qué puedes implementar mejor. Si deseas ser más productivo estudiando, lo mismo, analiza y emplea una estrategia. Si trabajas en ventas, si tienes un emprendimiento, si practicas algún deporte o lo que sea, debes implementar una estrategia a final de mes. Caballeros, hasta aquí el final de las cuatro herramientas. Este video es el inicio de una nueva sesión en este canal que se llamará Enfocarse y Ser Productivo. Siento que debía crear una nueva sesión aparte de la principal que es potenciar tu mentalidad masculina. La sesión Potenciar tu mentalidad masculina no la voy a dejar a un lado. Es la base principal de este proyecto. Así que no se preocupen, en este canal seguiremos comprometidos dándole con todas las dos sesiones. Ya si deseas comprometerte más a fondo con potenciar tu mentalidad masculina, te recomiendo mi membresía al Bunker de los Caballeros. Ahí estamos enfocados 100% en potenciar tu mentalidad masculina con muchas videoclases avanzadas. En la descripción del video te dejaré el link o directamente ingresa a este anuncio o a este que aparece en pantalla. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Puedes apoyar este contenido dándole like o compartiendo a ese amigo que tanto quieres. También si tienes una opinión acerca del video, si deseas compartir tu experiencia o una anécdota, bienvenido sea, compártela. Muchos de esta comunidad estaremos agradecidos leyendo tu comentario. También si tienes sugerencias para que hable de algún tema referido a esta nueva sesión, bienvenido sea. Me despido dando un saludo muy especial a los miembros exclusivos del canal y a los miembros exclusivos que se están uniendo al Bunker de los Caballeros. Y aquí en pantalla te dejo un video muy especial que es cómo tener una mentalidad de abundancia. Nos vemos pronto caballeros.